Mala, continúo con el tema de los alcaldes y directores de distritos de la provincia de Santiago que piden a Julio César Valentín que presente su candidatura a senador hay un grupo de ellos que en la mañana de hoy hicieron un encuentro dando a conocer sus intenciones hablando de las ejecutorias encabezadas o diligenciadas por el senador de Santiago Julio César Valentín y que ellos quieren que él se presente nueva vez como candidato por el PLD a la senaduría por la provincia de Santiago alcaldes de diferentes municipios y directores de distritos municipales manifiestan respaldo al senador Julio César Valentín y le piden presentar nuevamente su candidatura como representante de la provincia de la Cámara Alta con nuestro total e incondicional respaldo a la gestión que actualmente encabeza el senador Julio César Valentín a quien calificamos como uno de los mejores senadores de la historia señor director, póngame la plantilla para comenzar a ver cuáles son los alcaldes y los directores municipales ¿verdad? directores de distritos municipales que están encabezando esta petición al actual senador que quieren que repita, que quieren que se reelija ok hemos sido parte y testigos de ese recorrido político y social que ha liderado Julio César Valentín bajo una consigna escuchar para representar ahí está Sabana Iglesia representada al centro tamboril ahí están ellos saludos buenas di, di yo quisiera de verdad, de verdad que la candidatura senador no tuviera el arrastre que tienen los diputados a ver si es verdad que Julio César Valentín va a ganar y quién le puede hacer frente a Julio César en Santiago dime uno o dos oye dime uno o dos siempre habrá sí, pero no me teorice que siempre habrá uno o dos siempre habrá pero dime tú uno o dos que le puedan hacer frente a Julio César tú me entiendes porque no es verdad Julio César Valentín no ganó aquí voto a voto tú sabías ese dato pero óigame es que la modalidad que existe es esa tú quieres que se inventen otra eso que abolilo porque es un ah bueno cuando sea abolido oye veremos el nivel de arrastre oye ahora no se puede medir oye los números están ahí tú no tienes los datos que Julio César Valentín voto a voto él perdió la elección aquí en Santiago voto a voto sí, voto a voto él perdió y quién le dio y quién por qué los arrastres fue que lo hicieron ganar a él pero que esa es la modalidad que existe hermano no te llegaron esos números nada claro yo manejo todos los números pero tú lo sabes eso claro voto a voto él perdió ahora qué lo hace senador a él el arrastre de los diputados quién fue el que se le acercó a él los candidatos de los diputados eso es lo que se estila porque es el método que se utiliza el arrastre eso es un engaño cuando sea diferente obviamente veremos el nivel de aceptación y el arrastre y liderazgo de Julio César oye por eso muchos senadores a nivel del país no quieren que eso se separe de ahí eso hay que separarlo eso es un engaño cada quien que se busque su voto por su mérito por su trabajo en su provincia eso debe ser así los políticos amarran muchas cosas indebidas todo eso es que en administraciones nuevas va a ir cambiando eso la población debe ir empoderándose eso es verdad estoy totalmente de acuerdo y el que no trabaja el que no haga la cosa bien que se vaya para su casa exactamente que se vaya para su casa aunque sea mi hermano eso es así mi hijo